¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos una vez más. Pero qué coño, no lo he puesto en silencio ahora. ¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo no te has suscrito, estás tardando. Y activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos. En el vídeo de hoy, como veis en el título, os vengo a enseñar la cestita de Navidad de Carrefour. Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo. Mi pareja Juanra trabaja en Carrefour y por eso tenemos la cesta. Obviamente no la hemos robado ni nada por el estilo. Así que bueno, os voy a enseñar la cesta. Pesa un montón. Y os voy a enseñar las cositas que vienen dentro que me ha encantado todo. Me ha gustado mucho más que la cestita anterior y quiero compartirlo con vosotros. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este vino. Un vino de crianza 2015, Valdepeña. Yo es que me gusta el vino, pero no entiendo de vinos. Entonces no sé deciros. Además que yo soy muy rara porque a lo mejor un vino bueno no me gusta y un vino malo me gusta. O sea que tengo el paladar yo creo raro. Me gusta, pues es que me da igual. De todas formas soy más de vino de rosado y de vino azul que lo probé hace poco y es que me chiflo. Si no lo habéis probado ya estáis tardando. Bueno, mirad. Esto es un surtido ecológico de polvorones, mantecados y roscos. Me llama mucho la atención que sea ecológico y me gusta que Carrefour haya metido productos ecológicos. Porque como sabéis a mí me encantan ese tipo de productos y intento consumirlos. Son artesanitos en moreno. La verdad es que tengo ganas de probarlos. Para decir si están igual de ricos que los normales. Porque es que nunca he probado los polvorones y estas cosas ecológicas. Por eso quiero probarlos. Luego. Un chocolate bio de la marca Carrefour. Chocolate con leche. Mirad el sello de que es bio. Luego estos bomboncitos de aquí. Que da reflejo. Bueno, son bombones. Finísimos bombones de paza de cacahuete. Tienen que estar que flipáis. De lobetani rojo. Son sin gluten. No vienen muchos pero si están buenos pues... Pues que me los voy a comer todos. No hombre, no es broma. Encima la cesta. A ver. Que no es mía pero... Pero es mía también. Ya me entendéis. Luego una cuñita de queso. Me encanta el queso. Es queso de bejañejo. Morino real. 200 gramos. A Nicole también la chifla el queso. Luego tenemos por aquí unos colines. Unos picos. Con aceite de oliva virgen extra. 8% de nuestra tierra. Luego tenemos unas trufas de la viuda. Yo la verdad es que... A ver. Estas trufas ya las he probado y están buenas. Pero soy más de las trufas que tienen las virutitas de chocolate. Las de polvo me gustan menos. Me gustan y me puedo comer miles de trufas. Pero prefiero las que tienen las virutas. En estas navidades turrón de chocolate. Bueno, no es turrón de chocolate. Es turrón de Gijona. Es turrón blando. Y bueno. Yo la verdad es que me gusta casi todos los turrones. No sobre elegir uno. Está el de chocolate que me encanta. El que es blanco también me encanta. Está el de caramelo. Mirad ese. No somos tan amigos. Voy a dejar eso en el suelo que me está molestando. Luego tenemos este caldo de navidad. De aneto. 100% natural. Que tiene... Bueno, pone que tiene ingredientes frescos y naturales. Agua. Podillo de ternera. Costilla de cerdo. Jamón ibérico. Gallina y pollo. Cebolla. Zanahoria. Col. Puerro. Apio. Puerro. Puerro. Apio. Garbanzos. Patata. Ajo. Y sal marina. Es sin lactosa, sin gluten y sin huevo. Yo esto lo haré con fideos y a lo mejor añado un poco de pollo o algo. Y a ver qué tal. Luego tenemos por aquí un poquito de embutido. Tenemos un poquito de jamón, un poquito de lomo y un poquito de chorizo. Rico, rico. Más cositas. Tenemos por aquí unas aceitonas, unas aceitunas. Mirad qué gordotas son. Son rechonchonas, son con huesos, son aceitunas, manzanillas de nuestra tierra. Origen Sevilla. Un saludo por si hay algún sevillano que me está viendo. A ver, voy a coger la cesta ya. Y os enseño. Por aquí tenemos tomatito rico de Pedro Luis. Y además también es ecológico. Y es un buen botecito. Viene en 340 gramos. Luego tenemos... Un paté de pato. Que es de martico, me parece que es. Tiene una pintaza este paté. Luego nos han echado esta variedad de turrón. También de... Del artesano. Y este turrón me encanta. Es el que os decía. Blanco con almendra. Súper rico. Luego nos han echado... A ver si logro sacarlo. Tres latitas de piña. En su jugo en rodajas. Y es de Golden. Me parece la marca. Golden, sí. Bueno, ya va acabando la cesta. Estas bolsitas. Que son del almendro. Son unos cubitos. No sé si lo veis. Y me han echado tres. Y cada una es diferente. Mirad. Esta es de caramelo a la sal. Pone que son snacks ligeros y crujientes. Y no tienen ni gluten. Ni aceite de palma. Y pone que tiene además... Un 27% de almendras. Luego, otra variedad. Esta es esta de aquí. Que es de chocolate blanco con frambuesas. O sea, tiene que estar súper, hiper, mega bueno. Pero es que a lo mejor la he dejado para el final. Que es esta de aquí. Que es de chocolate. De chocolate con almendra. O sea, madre que bueno tiene que estar. Por mi Instagram os informo de cómo está. Y por último... Esta botellita de aceite de virgen... De aceite de oliva. ¿De aceite de oliva? De aceite de oliva virgen. Que es un detallazo. O sea... Mirad. Es una botellita de cristal. Y la verdad es que está súper, súper bien. Viene en 50 centilitros. Y bueno, ¿qué os ha parecido la cesta? Porque a mí me ha parecido un detallazo para los trabajadores. Súper bonito. Yo es que soy pro cestas navideñas. Me encantan. Cuando vaya a casa y mi madre tenga la suya, pues lo mismo. Seré una niña pequeña viéndolas. Porque me encantan las cestas de Navidad. Verlas. O sea, es algo que no lo puedo evitar. Bueno, amores. Pues eso es todo. Si os ha gustado, darle un súper like. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y que me despido. Muchos besitos. Y chao, chao. Gracias.